Señora consejera, ¿tiene intención de implantar este curso escolar un procedimiento de consentimiento expreso, previo, informado y particularizado en el sistema educativo castellano y leonés que garantice el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según el artículo 27.3 de la Constitución Española, en las actividades con contenidos de valores éticos, típico-morales o sexuales, al igual que sea implantado en la región de Murcia? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la señora Lucas Navas. Muchas gracias, señor presidente. Señor García Conde, pues con todo respeto a la decisión que se tome en la región de Murcia, desde la Consejería de Educación no tenemos intención de implantar dicho procedimiento. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. La Constitución Española manifiesta en su artículo 10.1 que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social. El libre desarrollo de la personalidad lo particulariza en el artículo 16.1, donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Y en el artículo 27.3, donde afirma que los poderes públicos garantizan el derecho que existe a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Dado que hasta la mayoría de edad los padres tienen la patria potestad sobre sus hijos y son los responsables del desarrollo de su personalidad. Actualmente, diversas leyes nacionales y regionales establecen que se haga promoción de ciertos posicionamientos ideológicos cuestionados por las creencias religiosas o por los planteamientos antropológicos de un gran número de ciudadanos. Muchos de esos planteamientos están sólidamente respaldados con argumentación de la ciencia médica y biológica. Al promocionar los comportamientos de género cruzado, la transexualidad se descarta negligentemente el hecho de que la disforia de género desaparece en 85% de los casos superada la pubertad. Su consejería ha actuado de forma similar. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite la demanda interpuesta por abogados cristianos contra su protocolo de transexualidad, al considerar que se podrían estar vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el derecho a la libertad de educación de los padres o la libertad ideológica, que contempla medidas tan peligrosas como limitar la patria potestad de los padres si no están de acuerdo con el proceder de administración, que incluye también formación temprana en sexualidad impartida por activistas con marcado tinte ideológico en detrimento de profesionales acreditados, que prescinde de toda información previa a los padres, que fomenta el uso de cuartos de baño y vestuarios mixtos. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, no ha dudado en impulsar una ley LGTBI entre sus primeras actuaciones porque Castilla y León no puede ser menos en derechos. En Castilla y León los ciudadanos no tienen menos derechos que en otras regiones porque estos están protegidos por la Constitución española y ordenamiento jurídico común. Vox teme que los derechos a los que aludes no sean más que privilegios para unos pocos imposiciones liberticidas para muchos. Vox cree que la mejor forma para garantizar el derecho reconocido por la Constitución en su artículo 27.3 es el establecimiento de un sistema de salvaguarda que garantice que los alumnos no vayan a recibir ningún tipo de información y o formación con contenidos de valores éticos, cívico-morales o sexuales sin que exista un consentimiento expreso, previo, informado y particularizado para cada una de las actividades, ya sean curriculares o extracurriculares. En otras regiones han considerado adecuado el sistema de salvaguarda planteado por Vox. Como ha sido recientemente la región de Murcia en la que Fernando López Miras, presidente de un gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, ha decidido exigir a los colegios que pidan a los padres permiso expreso para actividades polémicas. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Lucas Navas. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, por ceñirme al contenido de su pregunta, que no tiene nada que ver con su exposición, por no mezclar asuntos que, como digo, no tienen vinculación, en cuanto al concepto de la formación religiosa y moral protegido en el artículo 27 de la Constitución, le voy a detallar lo que establece la Consejería de Educación. La Consejería de Educación tiene establecido un modelo de matrícula para los centros sostenidos con fondos públicos. En dicha matrícula se incluyen aspectos que son necesarios para la escolarización y para el devenir académico del alumnado. Además de los datos personales del alumno y su familia, se incluyen en estos datos de matrícula los aspectos que son relativos a la elección de materias, asignaturas, para la configuración académica, cuál es el centro de procedencia y si se elige programa bilingüe u otro tipo de servicios. Con respecto a la religión, que es lo que dice su pregunta, formación religiosa y moral, con respecto a la religión, insisto, hay específicamente una casilla en el documento de matrícula donde cada familia puede optar por la materia de religión, ya sea religión católica, evangélica o islámica, o por la materia de valores cínicos y sociales. Por tanto, como ya está garantizado el artículo 27 de la Constitución, la Consejería de Educación no prevé implantar ningún procedimiento de consentimiento expreso como el referido a su pregunta, sin prejuicio, que también le quiero adelantar, de que los centros educativos, en la autonomía que les propia, soliciten en ocasiones autorización de los padres para la realización de determinadas actividades de sus hijos, como esto viene siendo habitual. Muchas gracias.